Padres de familia del grado primero de la Escuela Kennedy, sede de la institución educativa Alfonso López, se tomaron las instalaciones del plantel educativo, pues desde el pasado 18 de marzo se encuentran sin docentes y son 33 niños los que están siendo perjudicados. Tenemos desde el 18 de marzo que la profesora Cielo Esperanza fue trasladada hacia la presentación y desde ese día los niños no han tenido clases y a estas horas que no tienen clases. Tenemos tutela, la ganamos, nos nombraron una docente, la profesora Betty Maldonado, pero la profesora Betty Maldonado, tuvimos reunión con ella el viernes y ella nos dice que no se siente apta y viendo la historia clínica de ella, esa profesora no es apta para que nuestros hijos estén con ella. Ante esta situación y al observar que no se les da respuesta alguna por parte de la Secretaría de Educación Departamental, se inició el cese de actividades, hasta tanto no haya el nombramiento de un nuevo docente. Para ver si nos soluciona este inconveniente, porque los niños de las demás instituciones ya saben leer, ya escriben, nuestros hijos, algunos, no todos, no saben leer, no saben sumar, vienen y miran y cuando tenemos clases hemos tocado mil y una puertas. La profesora que fue nombrada para acá tiene esta tarde una cita con médico laboral, lo único que nos dicen que hay que esperar lo que le diga médico laboral. Por tanto, no se les dé una solución, los padres de familia no levantarán el cese de actividades, pues se requiere con urgencia el nombramiento de un nuevo docente para los estudiantes del grado primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.